Buenos días. Empezamos con una jornada del seminario La responsabilidad social en la empresa, organizada por el Círculo de Economía, la Cátedra Prosegur, la Facultad de Derecho y el Departamento de Organización de Empresas. Mis palabras van a ser breves. En primer lugar, comentar el título. Bueno, prepárate, la segunda edición de prepárate para el mundo profesional. Ahí aparecen dos palabras que son importantes. La palabra prepárate y la palabra profesional. La palabra prepárate, bueno, pues la primera parte, preparar, parece que es lo que para nosotros no nos pagan, lo que es nuestro negocio. Estamos en la universidad y nos dedicamos a preparar alumnos para el mundo de la empresa, pero lo hemos puesto con el T, prepárate, para indicar vuestro compromiso, compromiso que vosotros tenéis en este proceso de preparación. Por tanto, no un compromiso solo de los docentes. Y después, la otra palabra, prepárate, pero prepárate para algo, ¿no? Prepárate, pues para el mundo profesional. Para eso, para dar esa clase, para dar esa conferencia no la vamos a dar docentes, profesores, sino que os traemos ejemplos de profesionales que se han preparado y que han tenido éxito y que están trabajando. Por tanto, el contar con su experiencia, yo creo que es positivo y muy bueno para esta charla. Creo que en el fondo lo que vamos a ver, pues gente que ha tenido relación con el Departamento de Organización de Empresas, con la Facultad de Administración de Empresas o la Escuela de Relaciones Laborales, que han pasado por aquí y han tenido éxito en su campo profesional, en concreto, en el área de recursos humanos, donde somos la mayoría de los que estáis aquí. El contenido, bueno, pues yo creo que es un contenido interesante, interesante porque incluye tres T's. T's, el tema, el primer T, el tema, el tiempo y la tierra, ¿no? El tema, pues vamos a hablar del mundo laboral, de la gestión de empresas, pues un tema, pues controvertido hoy en día, sujeto a muchos cambios. Vamos a hablar de este tema en un tiempo, pues que no es el más adecuado para hablar de estos temas, porque todos sabéis, y en una tierra, pues como la Comunidad Valenciana o en España, donde este tema, pues un poco lo tenemos un poquitín más delicado. Pero creo que por esta circunstancia, de estas tres T's, es la que más nos han animado a retomar este seminario. En cuanto a los ponentes, quiero señalar dos cosas, ¿no? En primer lugar, los criterios de selección. ¿Qué criterios de selección hemos utilizado? Bueno, pues aunque estamos en la academia y estamos en un mundo científico, donde nos rodea la investigación universitaria, el criterio que cumplen todos los profesionales que están aquí hoy arriba aquí de esta mesa, es que son amigos míos, ¿no? Un criterio poco científico, ¿no? Para invitarles a... Bueno, pues afortunadamente, afortunadamente, llevo 25 años en esta casa y he conocido muy buenos profesores, he conocido excelentes alumnos que se han hecho mayores, aunque son jóvenes, pero ellas también se han hecho mayores, que han conseguido, y con algunos de ellos he conseguido mantener una buena amistad, ¿no? Pues por eso es un requisito, una característica que cumplen todos estos ponentes que están aquí arriba. Después, también, representan a empresas con las que mi departamento mantiene muy buena relación porque le ayudan en la elaboración de los cursos de posgrado, en prácticas. Por eso yo que aquí quería agradecer, pues a Balearia, por ejemplo, que es una empresa que durante muchos años ha estado financiando el premio al mejor alumno de los cursos de posgrado del departamento, que en sus instalaciones hemos dado sesiones de másteres y de cursos, picolinos, que también hemos tenido alumnos en prácticas y donde hemos dado, hemos tenido clases allí, materiales, SUMA, COAMI, ACERMA, en la Marina Alta. En definitiva, empresas y personas, los que están aquí arriba, de las que, pues humildemente yo creo que he aprendido, he aprendido muchas cosas y en eso, pues quiero darle las gracias. En cuanto a presentación individual de los ponentes, brevemente, aunque después ellos también nombrarán algo, aunque insisto, pues son personas que durante los últimos 20, 25 años he tenido relación con ellos, algunos desde más recientemente, personas que son buenos profesionales. Y os cito lo siguiente, ¿no? Francisco Carrillo Ross es director de recursos humanos de una empresa muy grande, una empresa importante, Balearia, que a lo mejor, aunque no sea muy conocida, efectos de marca, en la zona de la Marina Alta es la más importante y dentro de la provincia de Alicante, una empresa muy representativa que se dedica al transporte marítimo. Isaías Pérez es, como muchos de vosotros, licenciado en Ciencias del Trabajo, empezó siendo diplomado en Relaciones Laborales y actualmente tiene un gabinete asesor de temas legales, temas de derecho del trabajo, pero también con una parte fuerte de consultoría de recursos humanos. Kirsten Geli es una profesora irlandesa que tenemos muchas relaciones desde hace tiempo con ella, que está trabajando en la OAMI, una empresa, pues ya sabéis vosotros lo que significa la OAMI aquí en Alicante. No la tenemos aquí físicamente, pero va a venir más tarde por un compromiso de última hora. Mariano Tarí ha sido durante mucho tiempo y hemos tenido muy buena relación con ellos, continuamos, ha sido director de recursos humanos de Picolinos, una empresa importante, una empresa que ha sido pionera en muchos campos, puede ser de la innovación del producto, pero en prácticas de recursos humanos también ha sido pionera. Natalia Ortiz, que hace cuatro años o cinco, no me acuerdo, pasa muy rápido el tiempo, era una alumna de Administración de Empresas y ahora actualmente ya es una señora directora de recursos humanos de una empresa importante de Benidorm. Y Mireia Valverde, que es una profesora que representa algunos de los valores que yo os quería transmitir. No ha sido alumna, sino ha sido una colega de trabajo que muy joven decidió irse a estudiar a Inglaterra y a Irlanda, que estudió todos los temas de recursos humanos y que ahora nos dará la… está dando clases en la Universidad de Estados Unidos, en Nueva York. Son gente que en el área de recursos humanos consiguen al final del mes cobrar la nómina de esta área y lo que os dije a algunos de vosotros, que es posible que si os formáis, que si trabajáis, si os gusta esta área, pues podáis ser personas que viváis de esto. Ya no hablo más y cedo la palabra a los distintos ponentes. Agradezco también a… no sé si lo he dicho al principio, la Cátedra ProSegur y el Círculo de Economía, que nos han ayudado bastante y nos están ayudando en todos los cursos de posgrado, seminarios y actividades que organizamos en el departamento. Muchas gracias.